Solo quiero verte una vez más No sé si mañana el sol saldrá Quiero acariciarte, ven a desnudarme Regálame otra piel Y sé que si no es hoy La vida se nos pasará Ya lo verás Solo hay una oportunidad que no volverá Mi amor, te arrepentirás Y te pido Dame un poco más De lo que tú me das Dame un poco más De la oscuridad A veces me pregunto si habrá Amor en otra vida si no estás No puedo soltarte A ti quiero atarme Me niego a olvidarte Y sé que si no es hoy No hay futuro que esperar Porque sin ti no existe la felicidad Muero de ansiedad Maldita levedad Maldita levedad Mil valios que tomar Maldita levedad Que si no estás me vuelvo loca Y en la oscuridad Oh, dame, dame un poco más Cada vez me gusta más Cada vez me gusta más Sabes bien Que es lo que tú me das Cada vez Oh, oh Me gusta más Dame un poco más En la oscuridad Maldita levedad Gracias.